Vamos a información de la economía. El cobre revirtió las ganancias obtenidas ayer y cerró con pérdidas ante la preocupación por la economía europea. El metal bajó un 1,03%, se transó en 3 dólares con 26 centavos la libra. Por esta variación el cobre terminó la semana con una pérdida acumulada de 5 puntos. ¿Cómo se organizan los chilenos para las compras navideñas? ¿Qué aconsejan los expertos para no endeudarse? ¿Cuáles son las proyecciones del comercio para la festividad más lucrativa del año? Andrés Espinosa buscó las respuestas en su nota. Felisa prefiere ahorrar para las compras navideñas. Regala a sus dos hijos y una hijada. Siempre cotiza. Sin embargo asegura que el tema de los presentes no le quita el sueño. Poco pero en efectivo. Crédito no, pagaya el doble. No vale la pena. Termina el año y sigue en calidad para la otra navidad. Así que no. Según la Cámara Nacional de Comercio, diciembre es el mes más importante para el sector en cuanto a participación en las ventas anuales, ya que representa el 13% del total. A su vez, estima que el crecimiento del comercio minorista durante la navidad se ubicará en torno al 10%. Economistas aconsejan programarse, pagar en efectivo y solo en última instancia con tarjeta de crédito. Cuanto más nos endeudamos, menos dinero tenemos en el futuro, menos acceso a la liquidez. Por lo tanto, lo ideal es ser muy prudente y ojalá nunca más de tres meses. Pero cuidado. Tampoco es recomendable atormentarse con las fechas si el presupuesto no alcanza para regalar todo lo que quería. Nunca es bueno que las personas se atormenten con nada. Y especialmente, claro, con el ajetreo navideño la gente tiende a estresarse porque yo creo que la navidad debe ser una oportunidad para pasarlo bien, para relajarnos. Estudios de Transbank proyectan un crecimiento en las ventas con tarjetas para este periodo navideño de un 27% en relación a 2010. Andrés Espinosa, CNN Chile.